Grabarla creo que fue una de las canciones más difíciles, porque empezaba a cantarla y no podía seguir cantándola, porque la sentía tanto, y es una canción muy triste, pero se dividieron las grabaciones en varios días para poder, que quedara así, perfecta, y el sentimiento de esa canción es así, tú oyes la canción, y es, lo siento, o sea, me tiembla la voz al cantarla, y es algo que yo prometí siempre, y por eso se la dedico a mí. También hay mucha gente que no sabe lo inteligente y lo limpia que eres mentalmente para manejar tu vida y tu carrera, siempre te cuidas, siempre sabes lo que debes de hacer, y es sorprendente lo que has vendido, eres una de las vendedoras más grandes de tu compañía de izquierda, ¿tienes también por ahí un plan muy interesante de cine con López Archávez? No, todavía no, todavía no, todavía no, dice que sí, ni hemos leído la historia, pero hay muchos planes, hay muchos planes para cine este año, a mí me encantaría, porque, pues mi mamá sabes que es una persona de cine, totalmente, ¿no? Siempre he tenido ese gusanito y quiero hacerlo este año, pero, así, que ya es seguro, no, pero hay muchos planes. También Sudamérica, ¿verdad? Sí, nos vamos, nos vamos a Centro y Sudamérica, vamos a Estados Unidos, a Miami, a Los Ángeles, me voy del 7, el 1 al 7, me voy a Puerto Rico, a Venezuela, sí, mucho trabajo y eso es lo más padre. Y ya shows, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo? ¿México? Ya empiezo el 20 de febrero y estoy nerviosa, pero la verdad es que es tan diferente, yo pensaba que tenía mucho que ver, que había estado 10 años sin griche, pero eso también fue lo contrario. O sea, es, no compartes el escenario con seis compañeros más, ¿no? Y si tú te caes, pues no puedes salir el otro a echarte la mano, estás sola y, vamos, es una responsabilidad grande. Y ya, por último, hemos manejado mucho el rumor de que te hubieras hablado con tu novio por el salán del video y demás, ¿ya terminaste con tu novio? ¿Quién está ahora? ¿Qué pasa? Este, yo estoy siempre contenta y la verdad, cuando una persona cree en los rumores de la gente, pues no vale la pena. Yo estoy feliz, yo estoy contenta, lo más padre es rodearte de gente que creen que quieran. Mucho éxito, papá. Gracias. Que sea el mejor año de todos. Dios quiera, gracias. Gracias. Rubio. Rubio. En el que parecía simplemente un tiquillo jugando a mayor Con las manos vacías atacaba la vida todo al ganador No me daba miedo estar aún creciendo Quería correr más que tus propios pies Siempre están desgarrados por los pasos que amarlos me caí a pie Se acababa el verano y entre besos a la voz empezó a querer Pasábamos los días diciendo tonterías Soñando con tu fin, ven ya con tu fin Amo de mujer, tan fuerte y antipatáneo Tanto ser tan orgánico, que es rastre y antipatico Amo de mujer, antipatáneo Felicita no tanto tal, que no se puede controlar Con los ojos cargados y mirándose abajo No pude irse a hablar Yo chistada de brazos me mordí a los labios para no llorar Un nudo en la garganta Sombra desarmada Ganas de llorar Te quiero, no te fallas Amo de mujer Tan fuerte y antipatáneo Las luces tan orgánico Y es así tan orgánico Amo de mujer Así tan y antipatáneo Tan inscrito no tanto tal Que no se puede controlar Amo de mujer Tan fuerte y antipatáneo Tan inscrito no tanto tal, que no se puede controlar Amo de mujer Tan inscrito no tanto tal, que no se puede controlar Amo de mujer Tan fuerte y antipatáneo Las luces tan orgánico Y es así tan y antipatáneo Amo de mujer Así tan y antipatáneo